Porque amanecí en la calle no puedo entrar a mi casa hoy Porque amanecí en la calle no puedo entrar a mi casa hoy Me matará mi maje si con esta ropa sucia voy Me matará mi maje si con esta ropa sucia voy Ay, no te pongas brava que tú eres mi cariño No te pongas brava que tú eres mi cariño Esta ropa se lava mi maje y yo quedo lo mismo Esta ropa se lava mi maje y yo quedo lo mismo Ay, ay, ay Mi general, más amantes, con mucho gusto Y recordados, José González y el hija Patricio Porque me gasté unos pesos y música y trago rabiosos Porque me gasté unos pesos y música y trago rabiosos Yo trabajo es pa' eso mi maje y yo quedo lo mismo Yo trabajo es pa' eso mi maje y yo quedo lo mismo Compadre José Miguel Cotes y Chacote y Alfonso José de Betoño Yo soy un hombre serio y tu responsable no digas na' Yo trabajo es pa' eso mi maje y yo trabajo es pa' eso mi maje y déjame gozar Yo trabajo es pa' eso mi maje y déjame gozar Ay, no, no te pongas brava, no te pongas brava, no te pongas brava, no te pongas brava, no te pongas brava Y tu eres mi cariño Esta ropa se lava mi maje y yo quedo lo mismo Esta ropa se lava mi maje y yo quedo lo mismo ¡Ay! ¡Ay!